Con derrota se despidió Alianza Petrolera en condición de local, la máquina amarilla no pudo y de nuevo perdió en casa. Petrolera sumó su cuarta derrota en las semifinales del fútbol profesional colombiano. Los dirigidos por Boder no pudieron frente a Millonarios y cayeron derrotados 1 por 0. Con este resultado Alianza le dice adiós a cualquier posibilidad de clasificarse a las finales y terminó su participación como local. Ahora se prepara para jugar a mitad de semana frente a Deportes Tolima, en juego por la última fecha de los cuadrangulares semifinales, el cual se enfrentará en el estadio Manuel Murillo Toro. Los amarillos y negros solo se han sumado tres puntos en estas semifinales, producto de una victoria frente a la América. Luego del partido ante Tolima, Alianza saldrá a vacaciones y regresará a trabajos el 3 de enero del año 2022.